Hola desde Berlín. El verano ya ha llegado y parece que poco a poco todo va volviendo a la normalidad. ¡Qué alegría! Estamos cortando unas hojitas de albahaca porque las vamos a necesitar para las dos recetas que te proponemos hoy. Dos cenas rápidas, ricas y sanitas que no te llevarán más de 20 minutos de preparar. Empezamos con una receta súper sencilla. Ensalada fresca de mozzarella con vinagreta de sandía. Para la ensalada necesitamos sandía troceada, tomatitos cherry, cebolla roja, bolitas de mozzarella y pasta. Puedes utilizar la que más te guste, integral, de legumbres... Nosotros vamos a prepararla con pasta de guisantes. Introducimos los ingredientes en un bol grande junto con unas hojitas de albahaca fresca, echamos un pelín de sal marina y dejamos aparte para ponernos con la vinagreta mientras al mismo tiempo hervimos la pasta. Para esto batimos en la batidora sandía hasta convertirla en un puré y agregamos sirope de arce, balsámico, mostaza Dijon, aceite de oliva y listo. Solo queda verterla sobre los ingredientes que tenemos esperando en el bol y remover todo bien para que el sabor de la vinagreta se impregne completamente. Esta ensalada hay que comerla fresquita, por eso, si la vas a consumir inmediatamente después de prepararla, es conveniente que los ingredientes estén bien fríos. De otra forma, siempre puedes dejarla hecha unas horas antes de la cena o incluso el día anterior. De verdad que la combinación de sabores es espectacular. Si aún no estás suscrito al canal, puedes pausar el vídeo y hacerlo ahora mismo. Dale también a la campanita para no perderte ninguno nuevo. La segunda propuesta son unos rollitos de verano. Vamos a hacer dos tipos distintos. Los primeros son veganos y llevan aguacate laminado, brotes frescos, los que más te gusten, zanahoria cortada en bastones muy finitos, de unos 10 centímetros de longitud, repollo morado y pimiento amarillo, o el que prefieras, también en bastoncitos. Para ensamblarlos necesitamos papel de arroz que vamos a sumergir en agua en un recipiente redondo lo suficientemente grande como para que quepa la hoja de papel. Tenemos que conseguir una consistencia flexible y suave, de manera que te permita doblar el papel lo mismo que si fuera ropa. Ahora ya solo queda transferir el papel a un plato e ir colocando los ingredientes sobre él. Los rollitos de verano son una alternativa maravillosa para consumir más verdurita y una manera divertida y atractiva. Luego vamos a preparar la salsa, con la que los vamos a acompañar, que es en realidad la guinda del pastel, el highlight de los rollitos, por decirlo de alguna forma. O como dicen los alemanes, para terminar los enrollamos lo mejor que podamos. Aquí es cuando hay que poner en práctica nuestras habilidades para envolver. Nosotros vamos a hacer cuatro por persona. Aunque no lo parezca, llenan muchísimo. Ahora pasamos a preparar la salsa. En un bol mezclamos tahini, puedes sustituirlo por crema de frutos secos si lo prefieres, sirope de arce, salsa de soja o aminos de coco, mucho mejor, zumo de limón, agua y copos de chile. Esto último es opcional. Mezclamos bien y dejamos aparte. El siguiente rollito es un poco más sofisticado. Vamos a utilizar higos frescos laminados, unas hojitas de albahaca, gambitas cocidas y pepino cortado en bastones finitos de unos 10 centímetros de longitud, como antes. Y procedemos exactamente de la misma manera que con el rollito anterior. Como siempre, te dejamos las recetas completas abajo en la descripción del vídeo. Con los rollitos de verano puedes ser todo lo creativo que quieras. Puedes preparar la variedad de ellos que te apetezca, mezclando multitud de sabores y colores. Es un plato súper fácil de preparar, divertido y fresquito para, por ejemplo, cuando tienes amigos en casa en verano. Para acompañar estos rollitos, vamos a preparar una salsa de yogur muy sencillita, pero deliciosa. Hacemos lo mismo que antes. En un bol introducimos los ingredientes y batimos bien hasta obtener una crema suave. En este caso, necesitamos yogur, el que prefieras, aceite de oliva, zumo de limón, ajito picado, sal y pimienta blanca. Batimos y ya solo queda servid. Esto es una ración, como ya he comentado, nosotros hemos preparado cuatro rollitos por persona. Puedes echar un poquito de salsa por encima del rollito o introducirlo directamente en la salsa con cada bocado. Y eso es todo. Antes de despedirnos, porfa, cuéntanos en los comentarios cuál es tu receta estrella del verano, la que más se repite en casa. Que pases un día muy bonito y nos vemos en dos semanitas. Clic, clic.